Enplazando. En una nueva versión de Emplazando nos hemos reunido aquí en el living de la casa para conversar, para conversar sobre la nueva constitución, para conversar sobre este proceso que nos viene. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las y los que nos están escuchando. Sabemos que el borrador de la nueva constitución está terminado, sabemos que estamos en un proceso de revisión, que no ha sido fácil trabajar este borrador y que no ha sido fácil tampoco llegar a un consenso para poder armar un cuerpo normativo que nos permita por fin regir nuestras vidas en el país. Y se aprobó el preámbulo o está listo el preámbulo y está por pasarte contendido al pleno de la convención y aquí tenemos a Jorge Baradit como invitado. Jorge es constituyente del distrito 10, además participa en la comisión transitoria de participación y participación popular, puede ser, en la conversión transversal de participación popular, en la de temáticas principales de principios constitucionales y democracia. Y me falta una, a la de preámbulo, la de preámbulo que es la última comisión en la cual está participando y además Jorge tiene una característica que me parece súper interesante, él sabe mucho de historia, lo tuvimos alguna vez en algún otro programa que yo conducía y queremos preguntarte un poco de eso, Jorge. ¿Qué pasa con las constituciones? ¿Quién ha escrito las otras constituciones de nuestro país? Este programa es un programa para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando y yo creo que no hay futuro sin historia. Así que cuéntame un poquito respecto a eso. Mira, yo creo que algo que es muy importante entender sobre la historia de Chile es el momento en que el proyecto de República, República es para todos, no solo para algunos. Ese proyecto que nace con la independencia de Chile, con los San Martín, con los Bernardo Higgins, con los José Miguel Carrera, que buscaban instalar una forma de república en este país, que era un proyecto muy, era una idea muy loca en el mundo. El mundo estaba lleno de monarquía en 1810, 1818. Todos los países tenían formas de gobiernos autoritarios y había dos locos que eran Estados Unidos y Francia que estaban ensayando un modelo nuevo, que era una locura donde la gente elegía a su gobernante. Qué cosa más loca, ¿no? No es que nacieran y tuvieran un apellido y que solo por eso tuvieran autoridad, sino que era una cosa tan loca como que todos éramos iguales y podíamos elegir cada cierto tiempo un presidente. Eso se buscó instalar en Chile también, como parte de este experimento latinoamericano de independencia. Y eso es toda una ruptura, es toda una ruptura porque en el fondo hasta antes había gente que nacía y por nacer, ¿cierto? Tenía el derecho a conducir a un país completo, a un grupo de personas. Porque tenías un apellido, porque pertenecías a una casta, a un linaje, porque eras hijo del rey, tenías la posibilidad de gobernar sin que nadie te eligiera. Todo esto venía de Dios. Y eso es lo que en historia se conoce como el Ancien Regime, que es el sistema antiguo, ¿no? El régimen antiguo, que era monárquico y qué sé yo. Y el régimen nuevo es este republicano, donde las personas eligen a quien los gobierne. Y si lo hace mal, lo sacan y ponen a otro, ¿no? Bueno, esto que era revolucionario en esa época, buscó ser implementado a través de los reglamentos constitucionales de carrera, a través de algunos otros experimentos constitucionales. Y luego de la independencia de Chile en 1818, el país intentó ir en esa dirección. Pero, en 1829, Diego Portales y los oligarcas de Santiago dieron un golpe de Estado. Y a mí me gustaba contarlo de esta manera. Había un gobierno que intentó hacer un país para todos, quedarse con los recursos naturales para distribuir el poder. Pero vino un golpe militar que instaló a un presidente de facto, militar también, que sembró el terror, el caos, exilió, relegó, fusiló. Y que después de un rato instaló una constitución pétrea que iba a significar el poder para unos pocos. Y iba a instalar un gobierno de fuerza. Y yo siempre digo, no estamos hablando de 1973, estamos hablando de 1829. Porque esa ha sido, para cerrar esa idea, esa ha sido más o menos la mecánica que ha buscado el poder, la nobleza, la aristocracia, la oligarquía chilena, para mantenerse. Nuestra primera constitución, la de 1833, nace después de un golpe de Estado, donde los oligarcas santiaguinos, los dueños del país en el fondo, se toman el poder y lo que hacen, fíjate tú, es disfrazados de república, en el fondo lo que hacen es reinstalar el modelo colonial, donde ellos mandaban. Mira qué interesante, disfrazados de república. O sea, el gatopardismo en nuestro país parece que es lo que más se mantiene, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, es lo que más se mantiene. Y oye, y cuéntame un poquito, en términos éticos, ¿qué connotaciones tenían esas constituciones y qué connotación tiene esta nueva constitución? ¿Tú sabes que la ética es mi obsesión? Bueno, la gran gracia es que lo que había detrás, el marco ético que había detrás de la constitución de 1833, que era absolutamente autoritaria, era el presidente era prácticamente un monarca que podía designar en la práctica al presidente que venía. Luego la de 1925, con las reformas que hubo hasta esa época, intentó incorporar a la clase media. Y lo que venía después era, lo que debió haber venido después, era una constitución que incorporara a todos los estratos sociales, que era el experimento constitucional que traía en su vientre la unidad popular. Pero vino un nuevo golpe de la gran oligarquía y del poder chileno para retrotraer todos esos avances del pueblo de Chile y lo que hacen es reinstalar el ideal portaliano de 1833 en la constitución del 80. Es decir, de nuevo el poder para unos pocos, de nuevo el poder centrado en el comercio, de nuevo el poder centrado en la empresa, y el resto del pueblo, bueno, se quedó con las manos vacías y retrocedieron. Entonces, la ética histórica ha sido el poder concentrado en unos pocos que saben lo que es bueno para el país y sus decisiones amparadas, protegidas por la fuerza, por la fuerza armada. Eso es lo que había primado, el modelo portaliano es ese. Nosotros sabemos lo que hay que hacer y si no, bueno, se aplica a la fuerza. ¿Cuál es el marco de nuestra constitución? El todas y todos. Es decir, acá nadie es mejor que nadie, acá todos somos iguales y hermanos y hermanas, pero con un avance que a mí me encanta. La igualdad no basta. Todo el mundo sabe que si bien hay una sola justicia para todos, que eso debería ser la igualdad, saben que cuando concurren a la justicia hay diferencias. Si eres mujer, bueno, usaba minifalda usted cuando pasó lo que pasó, si es mapuche lo tratan como lo peor, si es una persona pobre no lo tratan igual que una persona rica. Entonces, el marco para mí, lo que está en el corazón de esta constitución es lo que se llama igualdad sustantiva, que significa que a cada persona, en el fondo, se ecualiza la realidad para que alcance la igualdad efectivamente. Por ejemplo, y con esto un solo detalle para que se entienda, todas las veredas son iguales. ¿Y qué pasa con las personas discapacitadas? En situaciones de discapacidad. Bueno, a esas personas hay que ecualizar la realidad para que ellas sean iguales. ¿Qué significa ser iguales en la calle? Poder desplazarse libremente. Entonces, esas personas requieren rampas y ciertas cosas que hoy día, por ejemplo, la derecha llamaría privilegios. Y la verdad es que no son privilegios, son una forma de darle a esa forma de ser chileno igualdad. Lo mismo para diversidades sexogenéricas, lo mismo para pueblos originarios, mujeres, niños, niñas y adolescentes, y cualquier forma de ser chileno. Se ecualiza la realidad para cada uno de ellos, de manera que todos alcancen, en el fondo, la felicidad. Mira, hay un tema, la gente del campo, por ejemplo, le cuesta mucho entender esto. Quizás porque en el campo están acostumbrados a, de alguna manera, vivir en esta lógica, media colonial, si tú quieres. Feudal. Feudal, ¿cierto? Con un patrón y con gente que los manda. ¿Qué pasa con el campo? ¿Cuál es la innovación o la constitución en el tema del campo? Mira, justamente para ello, yo creo que esta ética, esta nueva idea de igualdad sustantiva, lo favorece en particular. Porque en el campo, por ejemplo, tenemos problemas graves de conectividad. Y en mucho sentido, tenemos problemas de conectividad en términos viales, los caminos de acceso, también tenemos el acceso a terrenos que para ellos son relevantes, ¿no? Los que son costeros, el acceso a todas las playas, los que son montañosos, bueno, hay algunos que se impiden, ¿no? La libre circulación por las montañas. Está el problema del acceso al agua, está el problema del acceso a internet, que también es una forma de conectividad. Entonces, la igualdad sustantiva también significa que todos los avances y todos los beneficios que tiene vivir en ciudad también tienen que ser aplicados en particular en los terrenos rurales, en las zonas rurales. Es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si uno dice igual educación para todos, por ejemplo, ¿cómo puedes aplicar eso si en una localidad alejada no tienes conectividad a internet y no puedes participar de la gran enciclopedia mundial que es internet, de las reuniones o de las clases a distancia, o de seminarios o trabajos que pueden favorecer al niño, pero que se realizan a través de Zoom? Entonces, ¿tiene que haber ahí una acción de quién? No de el mundo privado, que a lo mejor no es negocio para él, entonces no le interesa tirar para ella. Entonces, ¿quién tiene que operar ahí? El Estado, que tiene que garantizar, garantizar que todos los beneficios para el mundo rural tienen que estar de la misma forma que en el mundo urbano. Y otra cosa más, para el mundo rural en particular y su dependencia del agua, yo creo que esta constitución es extremadamente relevante porque significa que los grandes... Primero, que el agua ya no es dueña, no es propiedad de nadie, sino que volvió al Estado, que nadie se va a poder llevar un río para la casa, incluso alguien que se lo lleva y que no hace nada con él, pero se lo puede llevar para la casa, sin ningún problema. Hoy día eso sucede, yo creo que es súper importante que la gente sepa que hoy día una persona puede... Comprar un río, llevarse el río para la casa y dejar a todo el resto de la comunidad rural sin poder regar, sin poder... Cosas que están ocurriendo hoy día de manera bien terrible en terrenos del Maule, en la zona de Petorca, en la comuna de los Andes, porque existen enormes plantaciones de monocultivos como las paltas, como las cerezas, que se llevan todo el agua. Entonces, esta constitución impide la propiedad del agua e impide el acaparamiento de agua también. Se van a revisar las concesiones, pero todo orientado a la gran empresa, no al mediano y pequeño agricultor. Ellos van a estar protegidos. ¿Por qué? Porque se considera el agua como un bien común, un bien natural de uso común. ¿Y qué significa eso? Significa que primero tiene que estar asegurado, si viene un río y el 100% del caudal, tiene que estar asegurado el consumo humano, primera cosa, ¿no? Y el consumo humano, incluyendo su chácara, qué sé yo, y después la mantención del medio ambiente. Es decir, no puede significar esto que tú tengas tu chacrita, pero los árboles alrededor se sequen y los animales no puedan consumir agua. Entonces, primero se asegura el consumo humano, después se asegura que el caudal sea suficiente para mantener el medio ambiente y no se te convierta en un desierto, y ese resto es el que se puede licitar a una gran empresa. Entonces, primero se asegura a la persona, al medio ambiente y al pequeño agricultor. Y luego se puede licitar. Y si esa persona no lo hace bien, el Estado se lo puede retirar, cosa que hoy día prácticamente no se puede hacer. Y, Jorge, pasando a otro tema, si tuviéramos que comparar muy en breve la Constitución del 80 y la nueva Constitución, dame algunos elementos que uno dijera, wow, esto es muy distinto. Uff, es 180 grados distinto. Lo que tenemos con la Constitución del 80 es lo que se conoce como un Estado subsidiario neoliberal. No lo dice en ningún lado. En ningún lado dice subsidiario, en ningún lado dice neoliberal, pero en el fondo eso es lo que produce. Es un Estado subsidiario neoliberal. ¿Qué significa que sea subsidiario? Significa que el Estado solo interviene cuando los privados ya no quieran. ¿Qué significa eso? Que los privados se comen toda la torta de oferta y solo donde no hay plata el Estado puede intervenir. ¿Qué significa eso? que tiene escolares solamente que no tienen dinero, tiene gente en salud que no tiene recursos, es decir, no entra nada al Estado para responderle a esas personas que son abandonadas por el mundo privado. ¿Qué pasa con el Estado, con la nueva Constitución? Que instala lo que conocemos como Estado Social de Derecho. Y acá lo denomina como un Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Qué significa esto? Que el Estado no solamente mira lo que hacen los privados y si alguien no tiene plata, bueno, eso no. No. El Estado tiene que garantizar derechos. Tiene que garantizar. Entonces el derecho a la salud, esta Constitución lo garantiza de calidad, gratuita, para todos. La educación, garantizarla de calidad, gratuita, para todos. Así es como era antes. Yo recuerdo los colegios públicos eran para todos y era muy bueno porque de alguna manera nos mezclábamos, ¿cierto? De alguna manera, el que tenía más iba al colegio público y el que tenía menos también y se conocían y había alguna posibilidad de vincularse. En el tema de la salud también teníamos como un espacio de encuentro. Entonces se trata, en el fondo, de la generación de espacios de encuentro y de satisfacción de necesidades en salud, en educación, en agua. Y no solo eso, sino también lo que pasa es que acá a mí me gusta explicarlo de esta manera. Cuando tú firmas un contrato con un empleador, ese empleador tiene ciertas obligaciones. Tú tienes deberes y también el empleador tiene que cumplirse estas obligaciones. Por ejemplo, darte un buen lugar de trabajo, darte un baño, un lugar donde comer, buena iluminación, pagarte la movilización. Son derechos laborales. Y tú cumples tus deberes. ¿Y cuáles son? Bueno, yo trabajo, rindo, cumplo con las metas. Pero ¿qué pasa hoy día? Lo que pasa con la Constitución del 80 es que solamente tienes deberes y los derechos te los tienes que comprar. Comprar salud, comprar previsión, comprar educación. Entonces, es como si tú en tu trabajo tuvieras que pagar por el escritorio donde trabajas, tuvieras que arrendarle el computador donde trabajas y tuvieras que pagar la luz. Y tuvieras que pagar una entrada para ir al baño. Un poco como lo estamos haciendo con el teletrabajo. Claro. Entonces, la gran gracia de esta Constitución es que hay derechos garantizados. Hoy día, piensa tú, la gente tiene que pagarse una cuenta de remedios enorme. Después tiene que pagar la consulta médica para ello, para el hijo, para la mamá. Tiene que pagar el colegio para tener una educación a veces solo decente. Ni hablar de si tienes un hijo en la universidad. Después tiene que además ayudar a tu mamá porque la pensión es miserable y cuando llega fin de mes tienes que partir de nuevo con todo eso y te diste cuenta que estuviste trabajando exclusivamente para cumplir con cosas que en la mayoría de los países civilizados son derechos. Entonces, para cerrar la idea, Chile está siendo exprimido. Los trabajadores chilenos son exprimidos y sobreviven. Lo que quiere esta Constitución es que los chilenos tengan sus derechos básicos garantizados de manera que puedan comenzar a vivir. No queremos todo gratis. Va a tener que seguir, señor, ¿qué no le parece? Va a tener que seguir pagando el peaje, va a seguir comprando su auto, va a seguir pagando su televisor y su Netflix o su Internet. No queremos todo gratis. Lo que queremos son esos derechos básicos para que la gente pueda hacer lo que quiera con su vida y buscar la felicidad. Ese concepto me gusta. Buscar la felicidad. Por supuesto. Poner en el centro la felicidad cuando uno tiene educación, cuando uno tiene salud, cuando uno tiene esos derechos que son básicos de alguna manera garantizados. Uno puede efectivamente pensar en un nivel superior de necesidades y ese nivel superior de necesidades es, por cierto, la felicidad. Y, por último, ¿por qué las personas tienen que aprobar esta Constitución? Hay muchas razones. La primera razón que por qué tomar en cuenta y por qué validar y por qué es legítimo este proceso porque por primera vez en nuestra historia lo estamos legitimando. Quizás debe ser, para insistir, debe ser uno de los procesos constituyentes más legítimos de la historia del planeta. Así de dramático porque no sólo votamos para que se escribiera una nueva Constitución sino que además votamos en un proceso muy abierto, representativo, para elegir a quiénes la iban a escribir. No sólo eso sino que además le pusieron un obstáculo alto que cada norma fuera aprobada por los dos tercios de los integrantes de la convención y no sólo eso sino que el resultado es sometido a plebiscito o sea no hay cómo cuestionar su legitimidad. Y es paritaria. Y además paritaria con representantes de pueblos originarios y con representantes de todo el país. Es que no es menor porque es la primera Constitución en el mundo que pone como requisito la paridad es decir nosotras el 50% de la población mundial por primera vez en la historia del mundo estamos escribiendo nuestra norma fundamental. Bueno, parte de ese uno de los requisitos maravillosos que primero y por eso digo que es la Constitución y así parte el preámbulo nosotras y nosotros es decir 50 y 50 y no solo eso también representantes de distintas culturas y naciones del país hombres y mujeres hay una joven de 22 años hay alguien de 74 hay profesores ingenieros abogados escritores actores miembros de toda la sociedad no hay una elite sino que es el pueblo de Chile también está la elite también estamos todos estamos todos y yo creo que eso también es súper importante porque aquí no es que haya escrito una Constitución ¿cierto? no, también está la elite representada tiene sus representantes hay gente que viene de familias históricas de este país también ahí presentes por lo tanto estamos todos y todas quizás la gracia es que estamos todas y todos en su justa medida ningún grupo sobre representado como históricamente ocurrido ahora ¿por qué votarla? no solo porque es la más democrática de nuestra historia y una de las más legítimas del mundo sino porque además trae un cambio sustantivo a lo que hemos tenido que vivir los chilenos esta es la Constitución de los Derechos es la Constitución donde tu hijo va a poder estudiar en la universidad gratis es la Constitución donde se va a asegurar una buena atención a las personas que no han podido tener un trabajo permanente o no han podido tener un buen trabajo durante su vida es la Constitución que va a cuidar de la salud de todas y todos es una Constitución que va a cuidar en particular de niños niñas y adolescentes es una Constitución que va a proteger la vivienda y se va a entregar no solamente cualquier cosa sino que se mandata que sea una vivienda digna es una Constitución moderna que además recibe y hace suyos tratados internacionales que Chile ha firmado hace décadas y que no han sido implementados ni respetados ¿no? uno se inúte de la OIT la declaración de los derechos de niños niñas y adolescentes la declaración también de personas mayores de los derechos humanos de las personas mayores que se preocupa de todas las formas diferentes de ser chileno y chilena yo creo que quizás la principal razón es que en algún lugar nos hemos preocupado de todos de manera que en algún lugar de esta nueva Constitución estás tú y la preocupación por tu situación particular de eso nos hemos preocupado y hemos estado un año preocupándonos de cada distinta forma de ser chileno de sus necesidades de sus preocupaciones y también de sus sueños yo creo que estamos pasando de una Constitución que era para unos pocos a la Constitución de los muchos y eso es un sueño muchas gracias Jorge así que a votar informado este 4 de septiembre vamos a seguir con este ciclo de de emplazando con constituyente porque queremos que tú ella él y nosotros nosotras todos todas estemos informados es lo más importante nos vemos que estén muy bien emplazando emplazando y y y y y y y y ¡Gracias!